Hola a todos la gente youtube de la Segura Solucional, señor Romero, Lukaku, Tots, que se le ve el día de hoy gente Medio, medio, izquierdo, 4 de pie débil, 3 de skills, uff, por un delantero 3 de skills Pie débil 4, tampoco está mal el pie débil, pero 3 de skills Zurdo, el ritmo que parece que tenga 94, tiene muchísimo sprint, pero vean esa aceleración Cogísimo de aceleración, tiro brutal, eso sin nada que decir en el tiro Pase, pues por un delantero está bien, bastante bien pase Regate, ven esa balance y esa agilidad gente, entiendo que sea un jugador alto 1.90 Pero con esa balance y esa agilidad va a ser un tronco Luego buen salto y cabeceo, obviamente, tal vez el salto no está muy alto, pero para esta altura está bien Fuerza 99, lógico para este jugador, yo le pondría a este jugador motor para quitarle un poquito el tronco Pero aún así me parece un jugador que no va a funcionar, porque este año los jugadores de este tipo no sirven gente Vale 180.000 monedas y prácticamente las opciones son las mismas que con Rafael Leao Porque pues es un jugador de la misma liga Y tiene la casualidad de que en este caso el jugador de la nacionalidad es Mertens La otra vez era Ronaldo, o sea, se intercambiaron únicamente Ronaldo anda por 250.000 monedas creo Y pues es una carta mucho mejor me parece, aunque tal vez aparentemente también sea más tronco También sea un jugador tronco este Ronaldo, pues es mucho más ágil que Lukaku Es un matón, tiene la ventaja de tener 5 skills, 4 epidébil, elevado en ataque, no tiene medio como Lukaku Así que mil veces más prefiero este Ronaldo que a Lukaku Luego Mertens, Mertens si es meta este año, es un jugador de esos que este año van súper bien Tiene 4 skills, 4 epidébil, elevado en ataque, ya habíamos hablado ayer de él Es una carta bestial este Mertens, es mucho mejor que Lukaku, se lo asegura Luego por precio está Benjeder que vale 180.000 Y pues este Benjeder es meta este año, ¿qué persona no lo usan? Tiene un tiro brutal, tiene 4 skills, 5 de pie débil, es elevado, elevado, regate bueno Es una carta brutal este año Y me parece que a estas alturas se dirá ayer de él mejor que Lukaku Y si quiere un juego gratis, que ya lo había mencionado hasta este Joao Pedro Que incluso este Joao Pedro es mejorcito que Lukaku porque tiene 4-4, elevado en ataque Tiene mejor ritmo, el tiro es peor pero sigue siendo un buen tiro Pase bueno, regate es mejor que el de Lukaku Y en tema físico pues es, le falta, no tiene la fuerza de Lukaku pero pues tiene más energía Y es un jugador un poquito más meta Así que me parece que este Lukaku no vale para nada la pena gente Cualquiera de estas opciones es mucho mejor Y pues bueno gente, vamos a la solución Bueno gente, ahora si vamos con la solución Para este jugador Vale 190.000 monedas en Xbox, 200.000 en Play Este jugador, vamos a la primera plantilla, la de Inter Los sobres, pues algo se puede recuperar pero no son ninguno de los sobres super bestiales Empezamos con esta plantilla, vale 47.000 en ambas consolas Esta plantilla gente, los jugadores serían Leno en portería Leno vale 4.700 en Xbox, 4.900 en Play Ozil, 3.700 en Xbox, 4.200 en Play Socrates, 7.000 monedas en ambas consolas Otamendi, 3.500 monedas en ambas consolas Este Lautaro, 5.200 en Xbox y 4.800 en Play NDD, 3.600 monedas en ambas consolas Pedro, 1.800 monedas en ambas consolas Joao Mutiño, 4.000 en Xbox, 4.900 en Play Luego tenemos a Jorginho, 1.900 en Xbox, 2.000 en Play Los Celso, 2.400 en Xbox, 2.300 en Play Y Bardi, 9.800 en Xbox y 8.700 en Play Con esto completaremos la primera plantilla No se ocupa cambios de posición ni lealtad en ninguna de las dos plantillas Vamos con la segunda La segunda plantilla vale 140.000 en Xbox y 154.000 en Play Pablo López en portería, 1.600 monedas en ambas consolas En Didi, 3.600 monedas en ambas consolas Juli Balí, 27.250 en Xbox y 29.000 en Play Acervi, 52.500 en Xbox y 59.500 en Play Este Acervi es el Tots, gente Luego vamos con Vinicius Vinicius, 32.000 en Xbox y 36.000 en Play Aquí en lugar de Vinicius pueden colocar a cualquier media 90 que tienen guardada en el club Ya se ahorrarían unas 35.000 monedas Luego tenemos a Lucas Leiva, 4.300 en Xbox, 4.800 en Play Casillas, 1.900 en Xbox, 1.600 en Play Iniesta, 2.000 en Xbox, 1.900 en Play Parejo, 13.750 en Xbox, 14.500 en Play Diego Costa, 2.000 en ambas consolas Y Morata, 2.000 monedas en ambas consolas también Y con esto completamos el SBS, gente Así que déjenme su like, comenten y suscríbanse Después de teniendo más videos, gente No olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme también aquí a Twitch que está en la descripción Donde estoy haciendo directos Y hasta el próximo video